Música 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 Voy a sacar dos parejitas chicos Así que ven preparándose Los chicos que quieran Baradero Oriente ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Y por miedo, podrás reivindicar Siempre hay un nuevo amanecer Mientras Dios te da vida y salud Aprovecha para ser feliz Mientras Dios te da vida y salud Aprovecha para dar amor Sin una sonrisa Sé más amigable Ponle alegría Si tú sabes dar amor Entonces tú serás feliz Mientras Dios te da vida y salud No seas hermosa Sé más amigable Si tú sabes dar amor Un nuevo amanecer tendrás ¡Arriba! пропische學 tiretos ¿Esto es? ¿Esto es? ¡Arriba! 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 Sigo 여�ечно ¡Se cosa es de vida y salud Pero ¿Viste? ¡Brinda sí que el futuro te da vida y el futuro te da vida3 ¡Arriba! Arriba! ¡Ariba! ¡Eso es! 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 ¡AH! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah! Y porque no podrás reivindar, siempre hay un nuevo amanecer Mientras Dios te da vida y saluda, aprovecha para ser feliz Mientras Dios te da vida y saluda, aprovecha para ser feliz ¡Bravo! 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 Tiene una sonrisa, sé más amigable, vale alegría Si tú sabes dar amor, entonces tú serás feliz Robina tu bolsillo, no seas egoísta, sé más amigable Si tú sabes dar amor, luego amarte se intenta ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!